Baby, I'm perfect for you Aguántame un minutito. ¿Qué qué? Harry Styles por fin confirmó que la canción de One Direction Perfect se trata de Taylor Swift. Ok, cuando One Direction sacó Perfect, tantas personas se preguntaron de quién se trataba la canción. Y después de miles de veces de que le preguntaran eso, parece que Harry Styles ya por fin soltó la sopa. Él ha evitado esta pregunta como un experto, pero después de tantas veces que le preguntan si se trata de Taylor, sus defensas se están debilitando. Y todo eso pasó con el presentador James Corden en Londres durante un evento de Apple Music. Y la forma con que el presentador hizo la pregunta fue perfecta. Le dijo a Harry, James Corden continuó diciendo, Ahora escucha, no quiero tener bad blood o malos sentimientos entre nosotros por esto. Si no quieres hablar sobre este tema, podemos shake it off. O sea, dejarlo. Pueden entender el genio tras lo que dijo James Corden, ¿verdad? Ok, el presentador le estaba casi, casi embarrando en la cara a Harry Styles, que nosotros sí sabemos de quién se trata el nuevo sencillo de One Direction. Y miren esta reacción de Harry. Por fin, lo agarramos, que estaba escondiendo algo, ¿verdad? Aunque no dijo nada, esa carita nos dijo todo lo que queríamos saber. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que con esa cara Harry admitió todo? ¿O que nada más estaba riéndose por un buen chiste? Comenten abajo o en Twitter, arroba Miriam Isa o me pueden dejar un comentario en mi Instagram y entonces cliquen aquí para ver las 13 estrellas más ricas con menos de 30 años. Yo soy Miriam Isa y un saludo a toda mi gente que está viendo este video. Nos vemos en el próximo. Anímense para los 7 álbumes más esperados del año que viene, opriman a la izquierda. O para saber quiénes son las 3 estrellas que tienen que seguir en Snapchat, opriman a la derecha.